Actualmente, tres municipios de Caldas afrontan racionamiento de agua por el fenómeno del niño. Los municipios de Salamina, Filadelfia y Victoria son los municipios de Caldas más críticos en materia de abastecimiento de agua, debido a la sequía que están generando en las bocatomas las altas temperaturas. El gerente de Empocaldas, empresa encargada de suministrar el vital líquido a las diferentes localidades del departamento, Juan David Peláez, explicó que adicionalmente realizan un monitoreo especial en los municipios de Aguadas y Río Sucio. Aclaró que los municipios antes mencionados tienen agua, por lo que realizan racionamientos en horas en las que se generen menores impactos negativos a la población. En el caso de Victoria, el funcionario recalcó que lo más preocupante es que adicional a las altas temperaturas, se registra un problema con la conducción, la cual está siendo desviada de manera ilegal para atender ganado y cultivos. Invitó a los habitantes de Caldas a hacer un uso racional del agua debido a la prolongación que anuncia el IDEAM del fenómeno del niño.